Yo creo que darnos la oportunidad de escuchar diferentes voces y distintas experiencias hace que las cosas que creemos que son las que debemos hacer deben ser complementadas. Yo creo que es muy interesante oír y haber estado en contacto con experiencias como reales y de la cotidianidad de unas transformaciones que se están logrando con niños pequeños y niños en edad escolar y como análisis, más que cambiar, reafirma también muchas cosas porque la educación no es un proceso solamente de responsabilidad de un sector como el sector educativo sino que necesariamente tenemos que involucrar actores, la familia es un actor clave y sobre todo los temas de la protección a los niños y a los niños pequeños sobre todo como un factor detonante clave para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. De muchas formas, yo creo que la comunidad internacional y sobre todo la comunidad académica como en un foro como estos, puede escuchar, puede generar ideas, puede proponer cosas pero también creo que muchas de las cosas que se cuentan aquí son cosas que están pasando o que necesitan tener un poco más de empuje y de abogacía también internacional para que sean una realidad. Yo creo que las voces de los colombianos afuera son unas voces muy poderosas que creo que en el país a veces como que no lo entendemos tanto y yo creo que este tipo de espacios tienen que seguir pasando, tenemos que seguir encontrándonos por fuera generar ideas innovadoras, tejer redes fuertes alrededor de temas difíciles o temas que como nos decía uno de los panelistas que son tabús como el tema de la salud mental de los colombianos, las familias y sobre todo los niños y las niñas pequeños así que yo creo que tienen una voz mucho más potente y más fuerte de la que creen y nosotros también en Colombia tenemos que abrirnos mucho más a esa posibilidad. Pues lo que ha estado, realmente me encantó como organizaron ustedes el keynote speaker como el presidente Santos, el expresidente Santos con una visión muy completa frente a cómo va el país en cada uno de los objetivos y luego el complemento con el presidente del Banco de Colombia que es una mirada absolutamente distinta desde el sector privado, productivo y económico de una manera tan perfectamente complementaria que hace que ese argumento con el que se arranca la conferencia realmente nos haga reflexionar como público asistente, decir, la tarea va bien pero realmente tenemos mucho por hacer mucho que aportar desde los diferentes sectores y los diferentes sombreros que tengamos puestos entonces felicitaciones, creo que lo que más me ha gustado en realidad es como el contenido de lo que he visto hasta ahora. Yo creo que Colombia ha hecho muchos avances en las últimas décadas importantes en el sector educativo frente a temas de cobertura principalmente, aunque digamos todavía tenemos un reto muy grande y es que en el país existen más de 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes por fuera del sistema educativo eso es un reto y eso es un número grande yo creo que frente digamos como a la educación inclusiva también tenemos muchos retos es difícil por ejemplo voy a pararme simplemente en los niños con alguna discapacidad los profesores de estos niños y estas niñas necesitan un contenido adicional necesitan un acompañamiento técnico, necesitan un acompañamiento pedagógico específico también para poder lograr una inclusión real de estos niños en el sistema educativo y garantizar su trayectoria educativa ese es un ejemplo de muchos retos que tenemos estoy pensando en las metas específicas de la meta o del objetivo número 4 en los temas de educación para la primera infancia el país va bien hemos avanzado, tenemos un marco de política holístico integral que cobija a todos los niños, el reto grande es la implementación y el reto grande es la regulación de los servicios en Colombia y la calidad de los MIDS para saber con qué calidad estamos prestando estos servicios a estos niños para realmente garantizar que todos los niños a 2030 cuenten con educación inicial y de preprimaria de calidad y que estén digamos en los niveles de desarrollo adecuados para su edad entonces ahí vamos, vamos bien pero tenemos un largo trecho en términos en general de calidad docente yo creo que se han hecho muchos esfuerzos y muchas inversiones en el país que han hecho que como decía el presidente Santos esta mañana se hayan movido unos puntos en algunas de las pruebas estandarizadas en la región pero todavía no es suficiente todavía hay muchos retos de calidad hay muchos retos de infraestructura hay muchos retos de nivelación académica de extraedad, de deserción, de repitencia los niños repiten mucho año y se ausentan durante largos periodos de tiempo durante el año escolar entonces mucho por hacer mucha inversión también por seguir haciendo en el sector mucho acompañamiento docente y a los colegios en su día a día de organización escolar y de cómo están ellos acompañando los rectores y los profes en los aprendizajes de los niños